Un panda gigante de nombre Fugua dio a luz a un par de cachorros en la base de investigación Chengdu, con lo cual se reafirma que su especie no está en peligro de extinción. El alumbramiento de los gemelos representa la fecha de nacimiento más temprana de un año para los pandas gigantes en los registros de la base de investigación, por lo que fue una feliz sorpresa para todos, dijo Wu Kongyu, especialista de la base de investigación. Fugua, hembra que se acerca a los 17 años, ha mostrado un fuerte instinto maternal, a pesar de que ya ha dado a luz cinco veces previo a este nacimiento.